Estoy bien, Homer. Mejor deberías ir a cuidar a Mert. Por favor, no dejes que se muera. Está bien, Gurlu. Está bien, tranquila. Yo me encargaré. Por favor, te lo pido. Ve con él. Está bien. Hemos llegado al final. Ya no tengo ni una palabra más que decirte, mi vida. ¿Y tú lo amas? ¿Crees que él también está enamorado de ti? Ninguno es culpable. El amor está más allá de cualquier persona. ¿Y tú qué sabes qué significa? Es idiota. Tu gran doctor. ¿Daría su vida por ti? Ahora voy a salir de tu vida, Gurlu. Pero es algo que nunca olvidarás. Ya te lo había dicho, mi amor. Quedaría mi vida por ti. Mert, por favor. No estoy mintiendo. Mert, por favor. No. No lo hagas. Mert, no lo hagas. ¡Ya pasa! ¡Pasa! ¡Mert! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! En un rato le haremos una infusión de glucosa. Está bien. El joven se encuentra fuera de peligro. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No estoy muerto. No pude quitarme la vida. Me estarás bien en una hora o dos. Doctor. ¿Y ella? ¿Está bien? Si te importara, no harías esto. Ni se te ocurra tocarla. O juro que esta vez te voy a matar. Idiota. ¿Qué tan lejos estamos, Jenner? Creo que llegaremos al hospital en 15 minutos. Ay, mi pequeña hermana debe estar hambrienta en este momento y no trajimos nada para darle de comer. Señor, ¿por qué se pone así? Tiene una cara triste. Por favor, sonría. Parece como si fuéramos a la morgue. Alá no lo permita. Su hija está bien. La vamos a llevar a casa. Debería estar contento. No descansaré hasta que ese idiota pague. Lo único que me dejará tranquilo es verlo encerrado en una prisión. Comprenda algo, señorita. Hicimos esta operación sabiendo que estaba secuestrada. Necesitamos su declaración para proceder. ¿Quiere levantar cargos en contra de Mert? No. Él no me secuestró. Tenía... que hablar unas cosas con él y por eso fui. Gurlú, no hay nada que temer. Estás a salvo aquí. Diles qué sucedió. Señorita Gurlú, estaba atada cuando la encontramos. La pareja de ancianos confirmó que usted se encontraba cautiva. No espero que lo entienda oficial. Yo... véalo como... Es decir, sé que estuvo mal. Les pido una disculpa. No fue mi intención. Gurlú. Por favor, diles qué ocurrió. Debe pagar por lo que hizo. Mert no hizo nada. No fue en contra de mi voluntad. Ahora sí me disculpan. Muy bien. El protocolo. ¿Puede firmar esto? Espero se mejore. Oficial, disculpe, es que... quiero preguntarle algo. ¿Con la declaración de la pareja será suficiente para poner a Mert en prisión? No presentaron denuncia. ¿No lo hicieron? Entonces, ¿esto significa que Mert no será castigado? No pudimos sacar declaración alguna. No podemos acusarlo al menos de que alguien dé una declaración en su contra. Lo que podemos hacer es procesarlo por entrar ilegalmente a una propiedad privada. Pero no irá a prisión por eso. Lo comprendo. Gracias. Bien, buen día. Y que la chica se mejore. Se lo agradezco. Está bien, entiendo que te preocupe la vida de Mert. Pero ¿por qué no levantaste una denuncia, Gurlu? Mira... Si hay algo de lo que no esté enterado, por favor, dímelo. Ya te dije lo que ocurrió. Pero no dejas de hablar de Mert desde que te encontré. Sigues preguntando por él. ¿Aún tienes sentimientos por él, Gurlu? ¿Cómo puedes preguntar algo así? Entiende que te amo. Con toda mi alma. Pero si algo malo le sucediera... Yo no podría... Está bien, está bien, Gurlu. Está bien. No te alteres. Y yo también te amo. Sabía que me encontrarías. Lo sabía, amor. ¿Esta habitación? Esta es, papá. Esta. Entra. Hija. ¡Gurlu! ¡Gurlu! Mi niña. Mi pequeña hermana. Qué bueno que está bien. Hermana, ¿estás bien? Hermana. Hermana. Ay, hermana. Gracias, Salah. Señor Homer. No sé cómo agradecerle lo que hizo. No necesita agradecerme por algo como esto, señor. Claro que no. Ha estado con nosotros desde el principio. Gracias. Lo importante es que Gurlu está con nosotros ahora. Sí. Gracias. Salgamos de aquí lo más pronto posible. Los hospitales me deprimen. Papá, adelante. Te iré al baño. Los veo afuera. Está bien, sí. Vamos, papá. Ah, ¿sabe? Mañana es el cumpleaños de mi hermana. Y si aún no lo hubiéramos encontrado... Hermano, Homer. Muchas gracias por todo. Se lo agradezco. Te agradezco por llamarme hermano, querida Zizek. Homer. Solo quería estar sola contigo. Ellos no saben la decisión que tomé sobre no denunciar a Mert. Perdón. Gulfen, ¿podemos hablar después? Vamos, Gurlu. Solo quisiera ver a Mert. No. 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 No.